Hacer simples textos complejos con esa vocación trabaja desde Sevilla, para toda España, el Instituto de Lectura Fácil. La lectura fácil no es traducir a un lenguaje, es adaptar el lenguaje para que lo comprendan las personas. Diversos estudios muestran que más del 25% de la población no alcanza por diversas causas el grado de alfabetización o de estresa lectora después de años de educación formal. De ahí que la lectura fácil resulte útil para todos, porque cualquiera puede tener en algún momento dificultades para comprender determinados textos, por ejemplo, los científicos o legales. Lo que pretende es eliminar las barreras de la comprensión, lo que se llama accesibilidad cognitiva. Ahora cualquier texto puede ser adaptado teniendo en cuenta una serie de herramientas. Tipos de letra, tamaño de la letra, colores, ilustraciones. También tiene mucho que ver con explicar palabras que no se pueden entender a través de glosarios de textos. Es la oportunidad de que esos folletos y esas informaciones que se hacen para el pueblo, se entienda por el pueblo. Muchas empresas y organismos ya cuentan con material en lectura fácil, como esta ONG, donde les ayudaron a adaptar los contenidos de su página web. La idea viene de Europa, donde la lectura fácil está normalizada. En España se exporta ahora desde Andalucía este método. En Andalucía estamos muy orgullosos porque desde nuestra tierra estamos llegando a todos los rincones de España, con proyectos, con varios ministerios, con la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Fomento. Este sello distingue los textos adaptados y certifica que son entendibles para la mayoría de las personas. Y es que tener acceso a la información y entenderla es un derecho de todos. Las avispas, los escorpiones, la araña, la abeja.